hola hola y vamos que andamos siempre con el propósito de mandarles entretenimiento amigos como pueden ver pues andamos en un lugar muy lejos de nuestro hogar que para decirles que ni el nombre sé cómo se llama acá todo lo hacemos amigos porque queremos presentarles diferentes terrenos y allá viene milita y juan pérez que está por allá andamos hay un poco may no se ha ido retirado de nosotros porque may no puedes andar siempre con el propósito de encontrar algo para mostrarse los may no por ahí anda may no dicen los compañeros ahí y es así como va queremos encontrar algo amigos para mostrárselo a ver si se puede aquí vamos deseando encontrar algo pues para que este vídeo se ponga bueno pues porque de eso se trata de mandarles algo que les guste ahí viene juan pérez junto a milita por allá van miren amigos y viene ya escalando montañas como dice la la canción hoy si ya llegamos arriba la colina estamos altísimos súper altísimos mire cómo se mira parte de honduras todo bien chido qué me gustaría güilo ajá diga venir un día aquí de noche para ver todo el lucerillo de abajo hoy fuera súper divertido eso nunca lo he hecho y hasta podemos hacerles un vídeo a los amigos para que vean todas las cómo se ve de alumbrado ahí abajo era bonito venir a hacer un en vivo así yo creo que aquí la genial es buena es buena claro si este vídeo llega a 500 mil likes vamos a hacerlo esto es lo bueno nosotros necesitamos en este canalito de yamilete en familia llegar a los mil suscriptores si para entrar a hacer en vivo y va a ser muy divertido porque güilo ajá por ejemplo miren que todos los amigos que ven este vídeo lo compartieran claro y a todas esas personas que se les ha compartido ese vídeo se suscribieran no hombre si llegamos a los mil llegamos y allí en vivo si siempre estuviéramos todos que si alguien lo comparte el otro lo comparte ajá porque allí pues estuviera la china Yamilek Marina y Pérez Milita y todos allí estuviéramos pues en los en vivos acá porque está lejos no vienen ellas y la brisa queda aquí güilo una brisa rica rica aquí ven estas piedras allá ven las montañas de Honduras está súper miren nomás belleza allá los perritos azules de Honduras que vean lo bello que es andar en las partes altas porque uno puede verlo si uno quiere súper bonito como pueden ver ahí andan los los cachorros los cachorros andan rebuscándose a ver si encontramos algo para mostrárselo amigos eso es muy bonito mostrar las cosas y luego pues que se vayan muy importante porque todo animalito tiene derecho a la vida una abeja que sea de allá yo cuando veo que caen avispitas en las pilas donde la vaya si las veo que todavía están vivas pues yo con gusto pongo un palito para que se suban y las pongo en el sol para que se sequen rápido y puedan volar de regreso eso se los cuento porque es algo que es verdad no les miento eso es muy verdadero vamos perez milita vámonos estamos medio cansados pero aquí andamos que bueno como se siente perez milita super estamos en la montaña más alta aquí tenemos que tomar más agüita de veras hoy si andamos lejos andamos super lejos pero aquí andamos nos sentimos super alegres porque andamos buscando la manera de mandarles entretenimiento a nuestros amigos la milita no creía que de este cerro se miraba el volcán de san miguel es que andamos bien retirados por eso les enviamos un saludo desde acá frente al volcán de san miguel a toditos a toditos los suscriptores le mando un saludo a la directora que vive allá en san miguel vaya se llama melisa melisa aquí estoy elegido porque mira esa es espina así con cuidado vaya este que está en el centro de la pantalla allá al fondo espero se pueda ver ahí está el volcán vean ¿sabe por qué se ve como un volcán? porque tiene un volcán es volcán mili es volcán ya melita ya melita ya veo una trabaja de chunzucuyo ese hüilo es bien dócil vamos mire ¿cuantos años tienes hüilo? 51 51 No, este güey lo está entero, hombre. Tengo 11. Y si me hubiera invitado ahora a los veteranos de Bucurucho a ir a hacer el barro a jugar, ahí tengo los tacos. Sí, hombre. Ahora me voy a pasar yo. Vamos a ver yo cómo está el güey. Síganos a los buenos, síganos a los buenos. Yo soy buena, eh. Miren. De la presa El Chaparral vienen. Esta vienen, ¿cómo se llama, Pérez? Presa El Chaparral. Miren nada más. No, son varias antenas de estas. No, claro. 100 metros de alto. Milo, aquí para Maíra es buenísimo. Acá es buenísimo, para Maíra. El problema es que se acabaron las bestias, los caballos, las yeguas, las mulas. En aquellos tiempos. ¿Cómo entra una moto aquí uno? Claro. Ha latido Maíra y hay que ir a ver de qué se trata. Con cuidado, Milita, no te vayas a caer. Yo me voy a acercar. Vámonos, para ahí. Cuidado, con cuidado. Escuché que Maíra latió aquí, para este lado. En el otro lado. Allá está, Allá está. ¿Ah? Allá está en la esquina. ¿Dónde está Maíra? Vamos de cerca, de cerquita, de cerquita. estamos aquí este minor cuando late mi gente es porque algo ha visto, ha sentido saluditos ahí don Guilo para Saúl Alvarado que no se pierde los videos de Yamilet en familia donde estamos Guilo, donde estamos estamos frente a la adovera que no es aquí la caraguera no, estamos más arriba pero estamos en frente de la adovera exacto suscríbanse al canalito ahí de Yamilet en familia si es Guilo vamos a tratar de mostrarles este kuzuco, este garrobo, esta iguana no sabemos que es la cosa que está está algún animalito ahí y luego vamos a arreglar este cerquito también Guilo pero ahorita voy yo Guilo, ahorita voy, permítame lo vas a ir vos Milita con cuidado pues, con cuidado con cuidado Milita, con cuidado ahí va Minos ahí está la cola solo la colita solamente la colita ¿Quiero ver la colita? ¿Quiero ver la colita? para acá está y a la luna se le va a ir aquí porque la luna no está de cerca luna, puxa, puxa ya lo vio, ya lo huelió de cerca Maynor cuando cuando reacciona así ya la agarró Maynor, ya la agarró no espérate espérate no lo alcanza ahí todavía no es que hay que mover estas piedras como después vamos a volver a arreglar ya me va a quebrar las patas Guilo me va a llevar chineado después esto está perro señores no, ve ahí está el garrobito ahí está amárrense el número ahí está, ahí está es pequeño ahí está para mostrárselo a los amigos pa quítate como dele, dele, que estoy a una buena distancia ahí va por usted Maynor, si, que ay, ve hijo y por las patas me pasó que sí buxo, buxo vamos luna bújale luna que ya me quitó el miedo guilo a saber si se va a ver el garrobito yo estaba grabando todo vamos a arreglar porque de todas maneras ya ya no se se fue el garrobito y nos despedimos ya, guilito porque ya llegamos al final de este video sí lo que queríamos es, pues sí, ver de qué se trataba fue un garrobito pequeño sí, ve ahí estamos guilo vamos esperando le gusta el video lastimosamente no sé si van a ver el garrobito pequeñito pero como lo importante es verlo y si no se vio pues pero créanme que aquí estaba sí, ahí estaba se fue y lo más importante es que queremos dar el número de teléfono el número de teléfono ahí está el numerito 75 64 86 33 ahí estamos nos vemos en el próximo video amigo